Hey que onda bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo al bootleg del Master Chief de Halo Infinite de la línea re-edit de la compañía 1000 Toys Spartan John 117 Master Chief secuestrado por la ONI y la doctora Holsey en su niñez para formar parte del programa Spartan 2 un programa ultra secreto desarrollado con el objetivo de crear a los soldados perfectos aunque su fin principal era el de tener un ejército contra las fuerzas de insurrección el repentino encuentro con un conglomerado alienígena conocido como el Covenant el cual juró destruir a la humanidad brindó una oportunidad para hacer brillar a los miembros del programa incluso al encontrarse al borde de la destrucción la humanidad encontró con el Master Chief para detener a la amenaza alienígena quienes pretendían iniciar lo que llamaban el gran viaje activando una serie de anillos dejados por la raza ancestral conocida como los Forerunner contrario a lo que este conglomerado creía los anillos eran un arma el último recurso contra la amenaza imparable un parásito el Flood con la salida a la luz de las mentiras de sus líderes el Covenant se debilitó derivando en una alianza de los élites con la humanidad terminando así con su último líder el profeta de la verdad y poniendo fin a la amenaza contra la galaxia John quedaría varado en el espacio hasta encontrarse con el planeta escudo Requiem en donde enfrentaría a uno de los últimos Forerunner el Didacta el cual corrompido habría jurado destruir a la humanidad tras una exitosa campaña este también sería neutralizado por el jefe sin tiempo para descansar la humanidad se enfrentaría a un nuevo enemigo un levantamiento de inteligencias artificiales que los dejaría débiles y a merced de una nueva facción que ganaba fuerza en la galaxia los desterrados esta figura yo la conseguí a través de aliexpress enviada desde china a un precio de 428 pesos mexicanos el precio de la figura original me parecía algo elevado considerando la escala de la misma ya que aún con todo y accesorios estaba básicamente al doble de otras líneas de importación como amazing yamaguchi de cayodo afortunada o desafortunadamente ha terminado por tener una versión bootleg con un precio que se compara más con líneas de distribución más local como el spartan collection en general no se ve nada mal así que vamos a abrirlo para ver qué tal está esta versión del jefe maestro cuenta con unos detalles de pintura y acabados que lo hacen resaltar un poco más comparado a la línea de the spartan collection comenzando con el visor este de hecho parece ser una pieza transparente colocada sobre una pieza con un acabado de estilo metálico o algo por el estilo esto hace que cuando la luz se refleja en el visor se vea bastante brillante como si fuera un visor cromado pero sin hacer los compromisos de la pintura en ese sentido el efecto es bastante interesante y la verdad es que se ve muy bien en la cámara los detalles de pintura en el torso son bastante decentes en general solamente tenemos agregados en color blanco plateado y negro el blanco sobre todo es el 117 del pecho como pueden ver la figura no tiene mucho wash o dry brush encima así que está bastante plano el color de cierta manera pero el esculpido es bastante profundo por lo que con solamente la iluminación se pueden alcanzar a ver varios detalles interesantes los brazos son quizá de las áreas con menos pintura pero de nuevo no menos detalladas la verdad es que se ven bastante bien esto sí hay una diferencia de tonalidad entre el verde de la armadura del brazo y el verde de la armadura de la mano el traje que viene debajo de la armadura está bastante bien detallado no solo en el torso sino también en el cuello un poco en los brazos e inclusive algunas de las áreas con articulación como los codos en el caso de la armadura de la cintura y la entrepierna tenemos muy buenos detalles de esculpido pero casi nada de pintura eso sí la articulación en las piernas es bastante notable en este caso sobre todo porque se trata de una figura bootleg pero fuera de eso los detalles son bastante buenos la armadura en la parte superior de las piernas también está muy bien detallada y tenemos más detalles de color bastante decentes tanto en la parte externa como en la parte interna lo mismo la armadura de las piernas bajas y los pies otra vez los detalles de pintura son mínimos pero resaltan bastante la figura en el caso de la parte de atrás especialmente en la parte de atrás del casco donde se inserta el chip de la inteligencia artificial en general en cuanto a estética la figura si está un poco estilizada sin embargo siento que se ve bastante bien o bastante decente en este caso considerando otra vez que se trata de una figura bootleg a pesar de que no presenta muchos detallados más específicos como un wash en color negro o detalles en pincel seco la verdad es que el esculpido hace que resalten por sí mismos esos relieves sin embargo con un wash y un poco de pincel seco podemos darle un efecto más desgastado realista o dañado a la armadura depende ya de nuestro gusto y tratados de una figura de un rango de precio mucho más accesible que la figura original nos podemos permitir un poco de modificaciones extra y es que uno de los puntos más atractivos de esta figura es la articulación en el caso de esta figura la cabeza puede rotar y moverse hacia abajo bastante bien y hacia arriba casi nada porque la armadura choca con el casco en la parte de atrás tenemos de hecho dos puntos de articulación en el cuello lo que nos permite un decente juego lateral los hombros puede subirlos hasta ahí en este caso la armadura que tenemos aquí se puede mover para quitarse del camino del movimiento tenemos rotación en el bíceps adicional a un poco de articulación de mariposa por el estilo de esfera de articulación que tenemos aquí rotación en los codos además de doble articulación las manos están en una esfera así que pueden rotar y tienen un poco de movimiento básicamente hacia cualquier ángulo esto aplica para todas las manos que veremos más adelante el torso cuenta con dos puntos de articulación el superior nos da bastante buen movimiento sobre todo hacia el frente y hacia atrás hacia los lados casi nada y muy buena rotación y en la segunda parte solamente podemos hacer básicamente un poco de rotación las piernas puede abrirlas hasta ahí puede patear hacia el frente hasta ahí y hacia atrás bastante bien de hecho tenemos una rotación y un movimiento extra hacia los lados aquí sin embargo esto nos ayuda a mover más la pierna ya que chocan las armaduras en esta parte limitando el movimiento doble articulación en las rodillas y finalmente los pies cuentan con dos puntos de articulación que parece que son esferas podemos hacer este tipo de movimiento podemos rotar los pies moverlo hacia el frente decentemente hacia atrás un poquito más limitado y en realidad no tenemos como un buen ángulo de pivote pero tenemos algo de movimiento otra vez por las esferas de la articulación en general el esquema de articulación es bastante bueno se compara mucho con figuras de exportación otra vez comparando con las figuras de amazing yamaguchi que son figuras que se pueden articular bastante bien sin embargo este bootleg tiene la particularidad de que no incluye la articulación en la parte del pie además de que otra vez por tratarse de un bootleg se empiezan a aflojar varias de las articulaciones haciendo la posibilidad un poco más tediosa y desesperante en algunos casos en cuanto a accesorios esta figura trae un par de manos relajadas un par de manos en forma de puños un par de manos para sostener armas un par de manos con las palmas extendidas un par de manos para sostener la espada de energía y otro par de manos para sostener armas en este caso las he estado comparando y no parece que sean diferentes creo que solamente viene mal empacado o así viene este porque es un bootleg no estoy seguro en cuanto a armas tenemos la bulldog shotgun que viene en colores grises y negros con algunos detalles en color naranja el esculpido la verdad es que se ve bastante bien en la mayoría de estas armas la bulldog es la única de las armas que en este caso me llegó un poco doblado pero algo de calor debería de poder arreglar eso tenemos también el clásico rifle de asalto de la serie lo mismo que la escopeta viene en color gris principalmente con algunas decoraciones en color negro un gris un poco más oscuro verde para la mira de las municiones y una línea en un color como cremita tenemos también el rifle de descarga que en este caso cambia un poco las cosas es un arma de los enemigos de los desterrados más específicamente y tenemos algunos decorados ahora en tonos cafés y algo como medio cobrizo la verdad es que es un arma bastante grande y se ve muy bien alguna que otra parte del arma si viene un poco doblada por el empaque pero nada que no se pueda arreglar y finalmente la espada de energía que viene decentemente pintada la verdad es que por tratarse de un bootleg si se ve un poco extraño el detallado de pintura en la hoja pero fuera de eso los decorados en color plateado y negro están bastante bien logrados todas estas armas incluyen un poste con una bisagra lo que nos permite convertirlas en una forma de portarlas con la figura sin embargo en el caso de esta no veo dónde podría ser parece que esta parte de aquí atrás se debería de poder desprender para poder ponerle alguna de las armas ahí atrás pero parece que este no es el caso para el bootleg una cantidad y variedad de accesorios que nos permiten darle mucho más dinamismo a la figura especialmente con la articulación y si aunque algunas de estas armas como el rifle de descarga están algo estilizadas es decir se ven un poco como figuras de anime o algo por el estilo la verdad es que se ve muy bien en todo caso lo único como que me hubiera gustado que agregaran eran efectos para las armas es decir efectos de disparos o en el caso del rifle de descarga quizá un efecto de electricidad tal vez añadir algún tipo de granada también hubiera estado bastante interesante con esta figura pero así como está está bastante bien y para comparar aquí lo tenemos junto a varias figuras de la línea world of halo de jazzwares aquí está junto a varios jefes maestros por parte de mac farland aquí creo que la comparación más interesante junto a las figuras de 6 y media pulgadas de jazzwares desde spartan collection comparándolo directamente con el master chief se puede ver que el esculpido es un poco más profundo el color es un poco más acercado al color que debería tener la figura un verde un poco más militar ambas se ven bastante bien en general esta figura es bastante decente tomando en cuenta que se está de un bootleg la verdad es que se defiende muy bien la articulación es bastante buena y aunque en algunos casos ha comenzado a perder rigidez es relativamente sencillo de arreglar la verdad es que se pueden conseguir poses bastante buenas muy dinámicas y que hacen que uno se entretenga buscando opciones para las fotos tanto así que sin darme cuenta tome más de 200 fotografías esto solo me ha pasado con figuras de la línea amazing yamaguchi por ejemplo los accesorios si se sienten algo estilizados si fuera de proporción en algunos casos pero es parte del estilo de la figura y si se requiere todos estos son compatibles con otras líneas esto me da la impresión de que la figura original es aún más divertida y valdría la pena conseguirla sin embargo me mantengo firme en la idea de que ésta tiene un precio inflado para la escala por mucho que la calidad sea muy alta más de 150 dólares por una figura del rango de los 16 centímetros es un poco excesivo así que tenemos esta opción decente por un precio razonable pero díganme ustedes qué opinan de esta figura qué opinan de este review y si les gustó denle like suscríbanse y no se olviden de compartirlo yo soy raven y nos vemos en la próxima